La Liga Mexicana ha sido criticada casi literalmente desde todos los aspectos que la conforman, futbolistas, directivos, afición, estilo de torneo y muchas más. Sin embargo, una que creo que se había escapado son las ridículas sanciones, mismas que son permisivas, marrulleras y no corresponden a un fútbol de alto nivel. Es por eso que a continuación te presento las sanciones de la Liga MX y sus multas que son bastante ridículas. Un dato demoledor sobre este asunto es que casi en cualquier parte del mundo, para que un futbolista sea suspendido por acumulación de tarjetas amarillas es de 2. Es decir, si haces muchas faltas y te amonestan muy seguido, como consecuencia te pierdes muchos partidos, justamente por esa suspensión por acumulación. Sin embargo, en la gloriosa Liga MX puedes acumular hasta 5 tarjetas amarillas. Con ese número, ahora sí será suspendido. Una regla casi de nivel amateu. Como es lógico, al cometer tantas faltas de nivel de amarilla, los partidos se vuelven lentos, sucios y se ven hasta poco profesionales. Como decía, en la Copa del Mundo por ejemplo, necesitas dos tarjetas amarillas para que te suspendan el siguiente partido. Acción que obliga a que tengas cuidado porque perderse un partido ahí es demoledor. Pero en nuestra brillante realidad, para perderse un miserable partido se ocupan 5 tarjetas amarillas. Básicamente, una barra libre. Ahora bien, obviamente existe un gran porqué detrás de esta triste situación. Y eso es lo económico. Veamos cuánto se cobra por cada regla que llegues a romper. Si eres de los que pensaban que recibir tarjetas amarillas y rojas es solo parte del juego del fútbol, estás equivocado. Cada una de ellas tiene un valor económico que va en aumento dependiendo de la gravedad del asunto. Esto es de hecho considerado dentro del mundo futbolero como un gasto hormiga. Este concepto se refiere a un gasto pequeño pero que siempre está ahí. Y a la larga viene siendo una suma muy importante. Primero entendamos cómo se cobran. Tanto la amarilla como la roja se cobran en UMAS. Lo cual viene valiendo 103.74 pesos cada una. Entonces la tarjeta amarilla está tasada en 30 UMAS y la tarjeta roja puede ir desde los 90 UMAS hasta los 3.000 UMAS. En términos de moneda viene siendo una amarilla en poco más de 3.000 pesos y una roja desde los 9.000 hasta los 300.000 pesos. Pero veamos esto más en específico. Juego brusco grave. Esta sanción puede ser de uno o dos partidos y económicamente va desde los 90 hasta los 500 UMAS. O sea más o menos desde los 9.000 pesos hasta los 50.000 pesos. Escupir a un rival. Esta falta se castiga con más de 46.000 pesos y una suspensión de 6 partidos como mínimo. Y no está solamente preparada para rivales. También hacerlo contra cualquier persona el resultado es el mismo. Conducta violenta. Aquí a las cosas se ponen más fuertes como con suspensiones de 1 a 15 partidos y multas desde los 9.000 pesos hasta los 300.000. Cantidad grande pero que sí hace pensar dos veces antes de agarrarte a golpes. Por eso casi nunca se mira una pelea de barrio en ligas profesionales. Aún cuando te den un planchazo, una patada o lo que sea. Ya que aquí lo económico sí pega muy en grande. Lenguaje violento. Utilizar palabras soeses, gestos dementadas de madre, insultos directos a árbitros y la doble amarilla en un partido. Te pueden llevar a tener sanciones de 9.000 hasta 50.000 pesos. Bastante caro por un momento de calentura. Y además de lo mencionado, también se engloban cosas como meterse a la zona del bar, impedir goles con la mano o falta clara al rival que está en boca de gol. Mismos que te dan como resultado un partido de suspensión y multas no tan caras desde los 9.000 hasta los 20.000 pesos. Con todo eso, si un equipo quiere que se le borren las tarjetas acumuladas al inicio de la liguilla, hay que pagar más de 4.000 pesos por cada una. Es decir, si un futbolista clave tiene 4 amarillas acumuladas antes de liguilla, hay que pagarlas para evitar que sea suspendido en plena liguilla. Y eso costaría mínimo cerca de los 20.000 pesos. Como se puede apreciar, esto es un negociazo por donde quiera que se le vea. Quitarte la playera, celebrar de manera agresiva hacia la afición rival, y ese tipo de cosas tienen su castigo económico. Un gasto que, como mencioné, viene resultando muy grande al final de temporada. Equipos como Necaxa, León y Pumas habrían pagado más de 2 millones de pesos en acumulaciones de sanciones. Y pues ahí está justamente evidenciado el gran negocio. Entre más amarillas se puedan conseguir, más dinero va a entrar. Ese es el gran motivo del por qué ahora son 5 tarjetas para suspensión y no 2 como en todo el mundo. Como dije, mucho dinero, pero la consecuencia es que habrá menos espectáculo y un nivel de juego que fácilmente puede verse en cualquier llano de tu localidad. Comenta aquí abajo qué opinas de estas sanciones y si deberían ser mucho más grandes. En lo personal creo que son ridículas y mientras más exista, más dinero va a recibir la federación. Y esa fórmula siempre les funciona.